Hola, mamantina, ¿qué es lo que me estás a hacer? ¿Un jersey? No es para ti, mamantina, si no puedes construir un manzino. Ah, es como si de pronto me entras un cacho de lixo no hay más. Pero, mamanta, tú ya te has vestido, jerseys, todo. En cambio, el otro hijo de mamantina no te da nada de obra, nada son nada, ¿entiendes? Sí, entiendo. Es como si fuese armado y refugiado.